Desde el Partido Popular compartimos plenamente el discurso de Nochebuena de Su Majestad el Rey Felipe VI. Un discurso de reivindicación de la Constitución Española de 1978, de los valores de convivencia que hace posible y de reconocimiento de casi medio siglo de desarrollo democrático. El Rey destacó ante todo el valor de nuestra democracia como proyecto de vida compartido que nos ha permitido el mayor grado de protección de los derechos y libertades, de desarrollo económico y social y de descentralización política de las autonomías. Señaló acertadamente que fuera de la Constitución no hay convivencia en paz, no hay libertad y no hay estabilidad. Por eso, sí, nos sumamos a esa llamada que ha reiterado a todos los poderes e instituciones no sólo de respetar la Constitución sino de mantener vivo su espíritu. Debemos trabajar con la máxima responsabilidad por cuidar los consensos básicos que nos han permitido los logros colectivos de estas más de cuatro décadas. Juntos fue una de las palabras más repetidas por el Rey en una apelación a la unidad de presente pero sobre todo de futuro que hunde sus raíces con gran fundamento histórico. La verdad de una nación que ha dado grandes ejemplos al mundo y ha sabido superar los momentos de dificultad compartiendo esfuerzos y tareas. Su majestad quiso también referirse en primer término a los problemas cotidianos de los españoles con especial atención al reto del bienestar, al empleo, a la sanidad, la educación, las pensiones y refiriéndose expresamente a la violencia contra la mujer. Entendemos que este discurso de gran altura y alcance puede y debe ser compartido por todos. En definitiva el rey Felipe VI ha demostrado una vez más su compromiso con la tarea constitucional como jefe del estado, así como su plena conciencia de los problemas diarios que afectan a los españoles. Feliz Navidad a todos los españoles.